O'Higgins de Rancagua afina los últimos detalles de cara al Campeonato Nacional 20-23, que está a días del puntapié inicial. Los dirigidos de Pablo de Mühner suman amistosos, el último ante Everton de Viña del Mar en el Monasterio Celeste, un empate a dos goles que no dejó tan buen sabor de boca en la banca rancaguina. Sacando el resultado, el equipo fue inteligente, fue práctico, fue agresivo y cuando tuvo la pelota creo que la han manejado bien. Mostró cosas que nosotros venimos trabajando esta semana y eso es importante, es un avance. La verdad que nos sirvió muchísimo, de mucha intensidad, estamos en un periodo de pretemporada y obviamente cuesta, pero la verdad que muy contentos de haber venido, de que nos hayan recibido en un complejo espectacular. La verdad que son instalaciones de primer nivel y así da gusto participar un amistoso, no sirvió a los dos equipos. Este miércoles los celestes disputarán un segundo amistoso, esta vez frente a Cobresal. La idea es darle rodaje a este equipo que sumó al volante mixto Valentín Larralde y al defensa central Nicolás Tayer. Ojo, no se descarta reforzar la delantera, aunque tampoco es una prioridad. Es una posición que posiblemente podría evaluarse, pero a día de hoy no hay nada que esté avanzado o se esté viendo. O sea, viendo estamos constantemente, pero nada que esté avanzado. Y como te decía, evaluar un poco estos partidos, que creo que nos van a servir un poco de prueba para ver cómo estamos. Y bueno, en base a eso tenemos tiempo también hasta la cuarta fecha. El equipo está en rodaje, dice de Mühner, ajustes que deberán estar a punto el próximo viernes 20 de enero. Fecha en que O'Higgins dará el puntapié inicial al torneo 2023, visitando al campeón del ascenso Magallanes, partido que se disputará a las 18 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo. El equipo está en rodaje, dice de Mühner, ajustes que deberán estar a punto el próximo viernes 20 de enero.